Del 40 al 1, Coca-Cola, llegamos casi, casi al final de hoy, pero aún no hemos recibido el voto VIP. Me falta un Very Important People, me falta un tío importante, un tío grande, que se cuele aquí en la antena de los 40 esta mañana del sábado. ¡Nil Mubine! ¿Cómo estás, querido Nil? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toni? Pues me pillas en la calle, estoy en la calle. Ya te veo, ¿no? Me ha apartado, por eso me saca la mascarilla. Somos así, somos así. Nosotros llamamos, nos colamos directamente en vuestros teléfonos casi sin avisar. Bueno, que vaya bien la mudanza. Gracias, gracias. Claro, estás como decía nuestro querido amigo Toncho, estás con el corazón de mudanza. Tal cual, ojo, emocionalmente estoy bien. Estás bien, estás bien, claro que sí. Yo alegro un montón. Bueno, querido, pues que te teníamos anunciado, claro, y queremos que hoy apoyes a alguien de la lista, a alguien que te apetezca hoy contarnos aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola. Así que, sin más preámbulos, sin más dilaciones, aquí llega... Del 40 al 1 Coca-Cola. Voto VIP. ¡Denil Moliner! A ver, ¿a quién apoyamos? ¿A quién vas a dar tu voto VIP? Creo que, es que, quiero dar mi voto VIP a Dani Martín. Muy bien, me parece genial. ¡A Portales! Claro, ahí está sonando ya de fondo Portales la canción que, bueno, hoy ha perdido el número 1. Las veces que haga falta, ¿eh? Sí, bueno, hoy ha perdido el número 1. Ha sido Down From One, ha sido una caída desde todo lo alto de la lista. Ha bajado, ha bajado, pero bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me encanta, Nil, que precisamente tú hoy le estés dando tu apoyo a Dani Martín con Portales. Porque, claro, efectivamente, la hora que es, ¿qué hora es? La hora del vermouth, la hora de la mudanza, es la hora del número 1 de los 40, que va a ser de nuevo para mi religión, ¡Denil Moliner! Por segunda semana no consecutiva en todo lo alto de la lista, enhorabuena, Nil. Toni, 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 qué fuerte, qué bonito. Jolin, es que, de verdad que me cuesta mucho creerlo, pero es que es precioso. O sea, al final es una locura, es una locura gracias a vosotros y gracias a toda la gente que escucha a los 40 y que está ahí apoyando, porque es que es increíble y aún con más ganas de estar cerca de la gente y de tocar y de estar ahí con todos y todas. Has visto cómo al final quien la sigue, la consigue. Qué locura, Toni. Y hablamos cuando esta canción fue la primera vez número 1, aquí en los 40, que dijimos, bueno, es una canción que tiene un tiempo, que creíamos que tenía que llegar al gran público y a la prueba me remito, la más votada y la mejor valorada para la audiencia de los 40 en este momento no es otra que Mi religión, de Nil Moliner, que ya está convertida en tu canción fetiche, ¿no? Qué fuerte, casi, ¿eh? Es la canción fetiche. Yo creo que sí. Guau, es muy fuerte, Toni, es muy fuerte, de verdad, ¿eh? O sea, me aceleró la mudanza y la vida. A pesar de todo ello, quiero recordar que no dejas de sacar canciones hace pocos días y tal vez tu single más crudo, mejor así, lanzaste esa canción tan dura y tan intensa que tuve el honor de escuchar hace ya bastante tiempo que me mandaste y que me pareció espectacular. Sé que llegan cosas nuevas, por ejemplo, este fin de semana una canción, un featuring con Devicio que habéis hecho, que se llama Epifani, que es muy divertida también, ¿verdad? Un vídeo muy divertido. Total, total. Estás preparando cosas nuevas este fin de semana, ya que van a venir dentro de poco, pero que Mi religión es el número uno de momento en los próximos siete días y, nene, vamos a celebrarlo. Y ya está, hala. Y ya está, hecho. Let's celebrate. Let's celebrate. Nil, te queremos mucho. Bueno, acabamos ya, ¿vale? Recogemos un poquito los bártulos y nos vamos a echarte una mano con la mudanza, ¿vale? Por favor, necesito manos, Toni. Ahí vamos. Ahora, Félix y yo vamos para allá, estamos ya en camino. En nada llegamos a Barcelona. Nada estamos ahí. Besito, ¿vale? Gracias a ti y a todo el equipo. Adiós y au. Felicitats, felicidades a Nil Mouliné. Gracias. Mi religión número uno. Adiós.